Bueno, cuando nos encontramos aquí en lo que es la sala de prensa, aquí en el Congreso del Estado aquí de Sinaloa, aquí en Culiacán, donde es la transición que se ha ido a cabo, a continuación te damos una información para ustedes, para que lo que es aquí, cambio de diputados, la legislatura, pasó ya esta transición, esto es lo que se puede informar aquí en lo que es la sala de prensa, aquí en Culiacán, Sinaloa. Adelante, la sala de prensa, la sala de prensa nos estamos aquí, informando a ustedes, a todos nuestros cibernautas de Nostigerma, información en Culiacán, Sinaloa.